Bueno pues con ustedes sus amigos de la banda ¡SALUDO MIGUEL! ¡Saludo para Estampa! Un saludo para los amigos de allá de California Para la 24 de Estampa Allá para la High Spirian El tamborazo de California Para allá para los amigos del tamborazo Banda Bahía Nos vemos próximamente en unos cuantos días Bueno, como en un mes aproximadamente antes del Mundial Porque el Mundial pues hay que verlo allá Pues nada, para informarles que pues no Sin novedad pues ya llegamos gracias a Dios Convien acá a la ciudad de Celaya Sus amigos de la banda San Miguel Sus amigos de la banda San Miguel Del camino Guanajuato Ay güey Perdón, no fui yo Pues ahí nomás queremos informarles Gracias a Dios que ya estamos acá Exactamente Para allá está Salamanca Mano derecho Para allá está Querétaro Aquí derechito la ciudad de Celaya Que ya llegamos y Pues ahorita aquí nuestro Uber Luis Alberto Morales Villaseñor El Tocino O mejor conocido como el Compacheque Ah no, que diga el Compa Blanco De los recogitos Pues vamos a pasar a dejar acá el Compa Cheque Allá su Penthouse Allá su Penthouse Premium Allá por Por Guandacareo Allá por Por Campa Azul Y pues ahí No creo que se haga nada Tal vez una fiesta Al lado de mi casa Al lado de su casa Hay una fiesta Y pues ahorita No invitaríamos a una fiesta Pero la neta eso Bueno ojalá Porque con eso De que ya es mandilón Exactamente La neta Eso es de la banda Ahorita mi primo va a jalar Allí Allí por mi depa Allí en Berna Colonia Suiza Están invitados Ahorita hay una pinche pedo Tota masiva Con sus amigos de la banda Con sus amigos de la banda San Miguel Nosotros solamente vamos a Hacer buena compañía Nosotros No Nosotros nos damos El buen ejemplo Nosotros no tomamos Jamás Mi primo Mi primo Diego Roberto Rosas Ojeda Busquenlo en Facebook La neta Chicas Etiquetenlo En sus publicaciones Mándenle Wats Mándenle Pinche Messenger Inbox Nuts Mándenle Mándenle Sus Nuts La neta Mi primo Es una chuladera No más Primo No me veo No me veo No más La neta No la neta Y contrataciones También con él ¿A qué número primo? Al 4520816 Con la 466 Por favor No la neta Pura calidad Y ya Ya que si quieren Como striptease O algo diferente Ahí en sus eventos También También Aquí El compa cheque Uy Con las chuchotas que tiene Ni saben Ni saben Ya está hablando la mujer Y ya valió No No Se interrumpió esta transmisión Porque ya Ya cayó No Síguele Maza Síguele A ver Maza Manda un saludo Saludo Con tu tampa Con tus mamadas Con tu tampa Primo Mándale un saludo A quien primo A las muchachas A todas las chicas guapas Esto es todo Y las feas También No es que no hay mujeres feas Solamente Bellezas extrañas Pero bien Tú tú sino a quien le quieres Mandar un saludo A nuestras fans Que no son No son muchas Pero próximamente Vamos a llegar A los 5 millones A huevo No Nuestro propósito es Pues mantenerlos al tiro De acá De lo que De lo que hacemos La banda San Miguel del Sabino Próximamente Primeramente Yo nos doy licencia De llegar a este jueves Vamos a tocar ahí Igual en el Sabinito Síganos en nuestras redes sociales Ah sí Síganos en nuestras redes sociales Acá Como Luis Alberto Morales Villaseñor Eduardo Ramírez Rey de la UG Ah no es cierto Acá Luis Jiménez Rosas Luis Antonio Jiménez Rosas Y a mi primo Diego Roberto Rosa Rujeda Estamos para consentirlas Que digan no Para Cualquier cosa que necesiten Primero Acá No Eso no compa Que una buena música Aquí estamos Que buena compañía Aquí estamos Todo lo bueno Aquí estamos La neta Y cualquier cosa La neta Para jalar Y el jueves Nos vemos en el Sabino Y luego el domingo En Capitiro Nuestras presentaciones Próximamente Son nuestras presentaciones Más seguidas Y pues ahí Nos estaremos Informando De De donde Nos estaremos Presentando Para que Pues nos acompañen Acá con Con sus buenas vibras Echando ambiente Y todo Porque La banda Sanmiguel Es bailarín Bailarina La neta O sea Bailamos Hasta que nos cansamos Siempre Y la neta Queremos que nos acompañen Bailando Cantando Con nuestras canciones Por ahí Traemos un hit Perrón Que se llama Frijolito No sé si no lo hayan Escuchado Descárguenlo En todas nuestras Plataformas Por ahí Y la neta Les voy a dar Una pinche Introducción De esa canción A ver A ver acá Entre Echen la entrada Para que vean Que bonito Frijolito Que bonito Frijolar Que bonitos Ojos Tienes Me los quisiera Llevar Oye nomás Y nomás Los dejamos con eso Porque después Se les produce Un orgasmo Y ya Y bueno pues Ya Vamos a dejar El combo a cheque Aquí en su Andale primo Triste recuerdos Ya no se acuerdan Como no A ver primo Ameniza acá Por favor A la cliente Cuando lejos Me encuentro Oye este estúpido No No es esa Una disculpa Bacar Es que nuestro Enamorero No 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 sabe No hay que cantar Es una A ver Vamos a llevarle Esa Renata Compra No Pero cual Quieres Esa De 30 de Juárez Porque el primo Se la creo No me acuerdo El tiempo Pasa Y no Te puedo Olvidar Te traigo En mi pensamiento Constante Mi amor Cántale Y aunque trato De olvidarte Cada día Te extraño Más Las noches Sin ti Arrancan Arrancan Agrandan Pendejo Pero a mi me las arrancan Bueno pues ya Ya la neta Estamos llegando aquí A Las Vegas Aquí a la residencial De La Maza A New York Villas Paraíso A no que diga Campo Azul Que de Azul No tiene nada Pero Pero ya Nos despedimos Ya no estén con el pendiente Seguidores Síganos Luis Alberto Morales Villaseñor Luis Antonio Jiménez Rosas Diego Roberto Rosas Y su servilleta El rey de la UG Eduardo Ramírez Por ahí nos encuentran En Facebook Por favor Cualquier cosa Contrataciones Acá Al 4520816 Lada 466 Y síganos Por favor Aquí en la página De la banda San Miguel El Sabino Guanajuato Hasta la próxima Hasta la próxima Nos despedimos Arrivederci Un saludo Para las fans Para el club de fans Un saludo Para el club de admiradoras Por ahí Que estaban a salir De la luz Pero próximamente Nos vemos